A Miss Lúpulo, año 2019, es la postulante número 5, Valentina Leibridge. La nueva Miss Lúpulo de este año, Valentina Leibridge. Valentina Leibridge, un apellido. La nueva princesa está en este sobre, voy a pasar a abrir. Si me tiembla la mano no es por vergüenza, porque tengo la cara como piedra. Estoy temblando como perro envenenado, porque tengo un frío que no se imagina. Ah, sí, 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 ya tengo el nombre. De la segunda princesa. Quien representará con ese puesto el bolsón durante todo el año es la postulante número... ¡Cuatro! ¡Ella es Ariana Pilán! ¡Felicitaciones, Ariana! Precioso, como siempre, representando, pero allí haciendo entrega de banda. En la calle de Acción Social, en el municipio, perdón, de la provincia de Río Negro. Está entonces en el momento de la banda. Y ahora le invitamos. Es la segunda princesa. Hablamos de Ariana Pilán. Bellísima Ariana. Allí entonces, con su corona, su capa. Invitamos a la legisladora provincial, Silvia. Primera princesa. Última primera princesa de la fiesta nacional del lúpulo. Desde la ciudad del Bolsón y para todo el mundo. Postulante número... Postulante número... ¡Siete! Catalina Reyerno. ¡Felicitaciones, Catalina! Postulante número siete. Primera princesa nacional del lúpulo. Alegal del municipio del Bolsón. Y allí se acerca también nuestra, ahora ex, primera princesa, Sofía Orellano. Y coloca la nueva capa. A Catalina Reyerno. Hasta ahora postulante número siete. Y a partir de este momento, primera princesa de la fiesta nacional del lúpulo. Invitamos a Florencia Aguino, de la comisión de reina. A nuestra nueva primera princesa. Y despedimos a Sofía también. La queremos conocer. Señores y señores, tengo en mis manos la decisión del jurado. Arriba esa música. Quiero suspenso en el predio. Las cámaras transmitiendo en vivo y en directo. A través de Canal 10 de la provincia de Río Negro. La nueva reina, la vamos a conocer para que todos podamos aplaudirla en esta edición número 45. Pero quiero escuchar las tribunas. ¿Quién es la nueva reina? Acercá la cámara. Acercá la grúa nomás. Arriba esa música. Señoras y señores, es la nueva soberana del lúpulo. La última del año 2019. Aquí en el bolsón, la postulante número... 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 Seis. Julieta Burrios. Felicitaciones, Julieta. Así tenemos entonces el resultado.